hola que tal amigos sean todos bienvenidos acá a un vídeo más verdad y pues esperando que estén súper bien como nosotros nos encontramos por acá el día de hoy y pues que tal david porque le da de la panza salud en salud y con todo el grupo bendecido por la gracia de dios verdad que estamos felices y contentos y dándole gracias por un nuevo vídeo y aquí está ahí estamos estamos en aire de la carla en el suelo muy felices eso y que tal como te ha ido contando no 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 oración lo voy a entregar con todo mi corazón con todo y su corazón o sea que va que se va a entregar con todo el calzón no 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 dicen que la chila dicen que la chila quiere hacer seguridad yo sé que les guste no sé si ustedes me acompañan a dejárselo ay no sé qué hizo los chiles a ver a quién se va a tragar si es cierto los chiles no miren a la me estoy invitando a ustedes que me acompañen ah me vas a invitar yo voy a hacer tu seguridad entregar yo voy a hacer tu seguridad o sea que no te necesito chila no te necesito chila no te necesito chila se lo hice con todo ajá repetirlo que no se escuchó este es un gran detalle ajá mi corazón mi cariño con todo amor verdad o sea que es con amor que vos le vas a dar a esa persona está hecho el corazón de feo mero que está hecho el corazón hasta aquí pues un sentimiento más profundo de su ser el segundo fue porque a mi amistad ahora ya es algo normalito si con amistad pero tengo aquí con amor ya es algo más serio punto del alma ya es un sentimiento ya bastante grande no pues cuando dice uno con todo su corazón es porque nace de lo profundo llevar algo a una persona que tal vez es muy importante para uno pero yo se lo voy a entregar porque me cae en su carácter este es como habla y todo este es como habla y todo este es como habla y todo si puede te cae bien su carácter y todo su carácter y todo su carácter si saca fideos también o saca fideos también saca fideos también pero ustedes voy a tener conversación con él o algo por el estilo no no si que ha hablado pues si cerca me ha hablado vaya ha tenido conversación con él me ha hablado cosas bonitas y me cae bien váyase porque si que no se han hablado si ajá es una persona de todo el gran el pueblo creo que si y no te conocemos a esa persona o no ajá no lo conocemos dígame que es pero si no 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 damos un piñón dice que graba que no es de aquí entonces quien será ajá yo será con otro no es Socorro Socorro ¿cómo dice? ellos son chicas 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 tal vez Titi tal vez tal vez o tal vez es Tiño yo le dije Socorro pero no mucho no es no es Felisa Tiño que corta el pelo más que no son los mindbusters también son los mindbusters es Miguel es Miguel es Miguel yo ya se yo ya se yo ya se yo ya se quien tantea este tono de que es? es que es todo el mundo quiere que les diga? si 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 no me equivoco es a mi cuñado su cuñado todo ah paliza si no me equivoco como que es algo el baloncito parece ese para el Nico es? si paja si que Dios lo sabe o sea que vos quieres ser con cuña con la Toñita si ajá 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 cuela gran puchica ahí esta su cuñada y pues hasta allá había otra a ver igual cuela de las cuñadas de verdad? grandota igual que Dios pero bueno cuela o sea que vos por la otra vez que estabas platicando ahí te gustó la forma de él entonces? si mira este como le habla, este como le trata y todo ajá esta es la forma de ser como es todo por eso le hice este gran detalle con el corazón y amor y cariño cuando va? que me dé aquí detallado no puede a las esperanzas tarde pero el tiempo es cierto el tiempo es cierto como si tarde